buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila y ahora dentro título hoy encontrada en un río tenemos mystic river film dirigido por Clint Eastwood y protagonizada por Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne y Laura Linney con una duración de 137 minutos del género intriga y drama fue estrenada en el 2003 la dirección experta de Eastwood y las maravillosas actuaciones de los tres protagonistas hacen de mister river un drama que vale la pena ver la película se compone de tres secciones entrelazadas cada una representada por uno de los protagonistas Kevin Bacon proporciona los aspectos procesales policiales menores de la película Tim Robbins le da mucho misterio a la trama y Sean Penn está en el corazón del drama familiar y la tragedia la película es impredecible en todo momento y tiene un ritmo lento si tomándose su tiempo para familiarizarse con la trama en lugar de apresurarse a través de ella nunca se siente aburrida la atención a los detalles técnicos es perfecta como era de esperar y el estado de ánimo se juzga finalmente en todo momento se necesitan actores y un director de excepcional talento para hacer una película tan convincente pero en el caso de mister river todo se une en una película que nunca decepciona mister river se centra en una investigación de asesinato que involucra a tres hombres tres amigos desde niños de un vecindario de clase trabajadora de boston que han tomado diferentes direcciones a lo largo de la vida uno es un ex convicto cuya hija fue asesinada otro es el investigador de homicidios que está asignado al caso y el tercero el tercero es un hombre emocionalmente dañado que es sospechoso ahora vayamos a un breve resumen esta es la historia de tres amigos de la infancia jim dave y sean un día estaban jugando en la calle al hockey hay un encuentro desafortunado que lleva a dave a ser secuestrado por dos hombres que se hacen pasar por policías pero escapa de ellos cuatro días después dave es abusado por los hombres y queda totalmente asustado mentalmente por el resto de su vida este terrible suceso los cambia a todos en la actualidad cada uno de ellos sigue su camino en sus vidas poco menos 70 años después y ahora que todos son mayores jimmy está casado con annabeth marcon tiene tres hijas y tiene un pequeño negocio annabeth es su segunda esposa con la cual tuvo dos hijas y luego tenemos a katie de su matrimonio anterior dave es un hombre traumatizado casado con celeste boyl y padre de un hijo pequeño por otro lado tenemos a sean él es detective y su esposa embarazada lo dejó hace seis meses su colega y compañero es el detective white powers aún así el trío aún vive en su infancia en la ciudad natal de boston massachusetts todos ellos se reencuentran en circunstancias aún más trágicas jimmy y dave siguen siendo amigos cercanos pero sean se ha distanciado de la pandilla y se ha convertido en detective de homicidios su puesto de trabajo sin embargo está a punto de desempeñar un papel fundamental en las trágicas circunstancias que están a punto de desarrollarse cuando la hija adolescente de jimmy kate markham es brutalmente asesinada y es encontrada golpeada muerta en un parque esto tiene un efecto devastador no sólo directamente en jimmy y a su familia sino también en la comunidad local en su conjunto involucrando a uno de sus mejores amigos dave boyl cuyo recuerdo del evento lo lleva a realizar un intento desesperado de venganza indirecta desafortunadamente esto lo convierte en el principal sospechoso de la investigación del asesinato más aún sus dos amigos jimmy y sean lo interrogan por supuesto al igual que su esposa celeste un títere la película recuerda sutilmente a los espectadores que hay cosas en la vida que no deberían ocurrir nunca sin embargo se hacen revelaciones aún más devastadoras dave podría ser uno de los principales sospechosos pero también está otro sospechoso él es brendan harris él era el novio de kate y se iban a las vegas mientras son y su compañero white power realizan sus investigaciones descubren evidencias que terminan señalando con el dedo directamente a dave por otro lado sean lucha por lidiar con estos nuevos hallazgos los tres mejores amigos de la infancia se encuentran inexplicablemente unidos una vez más para enfrentar no sólo las pesadillas presentes que envuelven todas sus vidas sino también los eventos del pasado que comienzan a asomar sus feas cabezas una vez más ahora veamos algunas de las curiosidades de este film michael keaton fue elegido originalmente como sean devine había hecho varias lecturas de guiones con el resto del elenco principal y había estado investigando para el papel con el departamento de policía del estado de massachusetts y viviendo en boston durante varias semanas un mes antes de que comenzara la fotografía principal keaton y el productor y director cliniswood tuvieron una gran discusión y quito abandonó el proyecto una semana después kevin bacon fue elegido para el papel laura line y filmó esto al mismo tiempo que love actuality del 2003 viajando al otro lado del atlántico para ambos rodajes esta película fue un renacimiento en las nominaciones al oscar por el director cliniswood que fue nominado a mejor director y mejor película 11 años después hay otra curiosidad sobre dos de los actores de esta película y es que kevin bacon y laurens fishburne quienes interpretan a divine y powers socios de la policía estatal de massachusetts y aparecieron juntos por primera vez como los mensajeros en bicicletas rivales casey y voodoo en quicksilver del 86 los ejecutivos del estudio de warner bros querían que el cliente filmara esta película en toronto ontario para ahorrar algo de dinerito y se negó y presionó para que esta película se firmará completamente en boston donde está ambientada por último felicitemos también a iceberg por la notable música que él mismo ha firmado con su hijo basta con escuchar unas notas para sentir una emoción intensa en nuestro interior mister river pretende mostrar que la violencia engendra violencia y advierte que la venganza conduce a un ciclo interminable de violencia también hace todo lo posible para demostrar que no existe tal garantía de que tener un arma en una casa incluso si está guardada y bien escondida no se usaría de manera indebida si la encuentra un joven clean is good hizo un thriller de crimen psicológico de ritmo deliberado y pausado basado en la novela más vendida de dennis lean el guión es del guionista ganador del oscar la confidencial de brian hill galán esta es una historia compleja que debe desentrañar un misterio que se remonta a varias generaciones donde todos los personajes están entrelazados a través de actividades familiares vecinales o criminales místic river está ambientada en la unidad de sección de clase trabajadora irlandesa católica de las casas de tres pisos con estructuras de madera del sur de boston mi valoración de mister river es de un 9 sobre 10 aunque la película se vuelve un poco desigual hacia el final es dura brutal e intransigente pero aún así una obra maestra y el mejor trabajo que iswood ha hecho en años la contribución del equipo en el trabajo de iswood es total y también lo es de entusiasmo por mystic river si aún así no la has visto ve búscala y mírala no te arrepentirás por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado